Mire, yo siento que en buena hora la Corte Constitucional decide sobre algo que estaba rodeado de algunos interrogantes. Yo pienso que de seguir así, si no se decide a tiempo, hubiéramos seguido cometiendo errores, se atrasaría mucho más el proceso que de antemano viene programándose sobre el proceso de paz y sobre otros temas que se desarrollan con fundamento en este. Y pienso que a tiempo podrán corregirse, pienso que a tiempo podrán discutirse, pienso que a tiempo el Gobierno Nacional asimilará las recomendaciones y decisiones de la Corte, como también el Congreso colombiano lo hará, especialmente el Senado. Pero sobre todo, hay algo muy importante que debemos reconocer como autocrítica, el aprender a entender de que no porque sea tarde o no porque caminemos lento, no podemos llegar a cosas buenas. A tiempo se dijo que no había claridad sobre este sistema, a tiempo se pidió que socializáramos mucho más el fast track. Lamentablemente, hoy tenemos que aprender de las lecciones de quien tiene la Guardia de la Constitución Nacional, que es de la Corte Constitucional. El Congreso, en cabeza de la mesa directiva en general, especialmente el Senado, entiende que esta decisión la respetamos, la acatamos, y le pedimos a todo el país en general que entienda que este es un proceso lento, que es un proceso de convalidación, que implica la revisión y lecciones que se ponen en práctica y que no pueden volver a suceder.